TENIGAMER ¡Que comience el juego! Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio numero 5 si, no, esperate es el 6, el 6 que me quedé en el 5 porque era eterno es que estamos en un universo antierno en el que seguimos en el 5 porque pinche video eterno asi me afecto ya, asi me afecto son demasiados traumas pero bueno vamos a empezar de nuevo Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio numero 6 de 1 y chicos, esta vez toca una segunda partida con la baraja de Raditz el episodio pasado la gane yo, asi que bueno, primero la gano la computadora pero, pues la computadora, ustedes saben que no cuenta pero, este, si la termine ganando yo el video pasado asi que Kik, si no quieres otro reto tienes que ganarme esta vez tengo que ganarte esta vez, en efecto y pues vamos a ver que sale de todo esto entonces ahora voy a proceder a preparar mis cartas mágicas para ganar esta partida Hey Yugi, eso no se hace por eso nadie quiere jugar contigo venga pues entonces empezamos en el episodio pasado compensamos los episodios de 7 minutos que subimos y se pusieron en el episodio pasado asi que asi que y aqui vamos de nuevo here we go again y valki ok, bueno empezamos con carta especial como es de costumbre, a excepcion del episodio pasado venga claro, yo lo juego por supuesto que si no, no, no tony, te ves cansado nooo vámonos eso en serio desquítate tony, desquítate te doy permiso este wey no juega wey este wey no juega la risa que rayos venga venga mano por favor que no sea un episodio que no, que no parezca un tipo como el episodio pasado por el amor de dios pensando mamá puedo jugar esta carta nooo pensé que iba a ser igual para que me invocaste tony bueno si se esta tardando un poquito pero bueno ok, 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 ok ok, ok, ok puedo jugar este juego cero y van dos tony se estaban contando, se estaban contando esa parte es la que me da miedo en la que me estas guardando el numero de rencones rencoroso me llamaron uy di mio me salto el turno oshiete oshiete este vato venga venga ya por favor juégatela gracias pero no me apures venga no 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 sus productos yo ya me doy por derrotado en serio me van a matar tenia que ganar esta partida en serio no puedo hacer nada mas que... claro que puedo claro que puedo oh shit ahi esta venga es en serio nomas saco una carta no mira aquí tu despreocupate apagas toma esta bien esta bien yo te dejo tu tira lo que quita te doy para mi ese corte que le da al king me da un poquito de miedo oh oh shit este vato ya 3 turnos por favor me deja tirar conigale ya 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 me calmo me calmo no mames toni oh shit ahora si oh snap oh snap oh snap venga por favor pégale pégale al kick venga 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 tanta callampa que me vino a caer del cielo el color exacto que yo pedi oye el color exacto oh 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 no puede ser oye no esto da miedo oye esto da miedo y me bloquea encima la desgra mira podría poner esto pero a ver no necesito una carta que oh carajo seguimos aplazándolo seguimos aplazándolo seguimos aplazándolo no pero quiero recordar tienes mas dos no no tengo mas dos pero venga echalo echalo a lo mejor este rojo y nos salva oye este rojo nos salva a lo mejor el no tiene verde oh shit que buena no puede ser ese es que perra suerte tiene que perra suerte tiene lo y lo ahorita lo voy pensando me hubiera cagado si hubiera tenido el 7 osea deja tu el rojo el 7 no ma hubiera sido un gran F ay no venga venga ve buena 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 va va jala 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 puta madre ay no te creo que color será esa carta tiene que ser amarillo tiene que ser amarillo es amarillo o azul si el que puedes tiene rojo ay que buena ay ok se fue la tipa de arriba me parece se fue brinete brinete ok lo cambio para es que si tiene azul eh tiene puro azul no bueno 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 creo que esto es un poco del desquite del lore ahí va mi otro rencor ay otra vez esta con azul y porque la flecha va para el lado contrario alguien invirtió se trabó esto no se que pasa pero te digo algo Tony Gamer que paso el valor el valor de los factores no altera el producto matemático sí oh snap ya sabia no madre ok volvemos a lo de volvemos a lo de antes tenemos que volver a jugar no no que mala baraja me tocó no me estés chingando en serio WTF con el comienzo güey este juego me odia te lo juro el profe está en contra mía güey profe lo traía en contra te lo juro palabra oh oh shit no 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 es WTF este es una interception wotr pues bueno ve que ya volvieron los tipos ahhh esos tipos en serio por favor si van a jugar uno juega en cerebros rápidos buena ok solo porque me cae mal hoy solo porque me cae mal y lo vas a sumar lo vas a sumar lo va a sumar oh el otro apenas llegué ya están lloviendo los vergas voy a ser solidario ahhh ooooooh snap ja 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 te voy a sentir qué ja 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 jajaja ahhh No, no, no. ¿Pobre? ¿En serio? Oye, güey. ¿Pobre? No. Va llegando y literalmente no le lluvieron vergasos. Le lluvió una putiza. Debe tener cartas para defenderse. ¿Cómo es posible que no se defiende hoy? Y para interceptar a diez. Venga, no me está yendo tan mal tampoco. Oh, mira nomás. Mira nomás, mira nomás el kick. El kick. Me hace que te quede 20 que te quiera. Otra vez, otra vez, otra vez. Migo, tienes que desquitarte, en serio. O sea, no, no, no me dolería que te... Oh, oh. Otra partida que hay que jugar, eh. Venga, este es nuestro. Este es mi momento, me presento, yeah. Perdónen, Kamehameha. Ay, qué pedo. El jugar esto me hace daño, yeah. El juego es muy raro, muy bizarro y encima... Nos tenemos crazy. Ay, no, venga, venga. Dale kick. Vamos, vamos, vamos. Jueganos bien. Vamos a tener buena gente con este bando. Venga, ponle tu exodia. Oh, no, voy a tener que jugarle en la contraestética. No, mira, voy a comer solo por buena onda. Solo por buena onda. Es que el kick ha sido buena onda muchas veces y por eso se está... Pero bueno, ya se hacesión del kick. Puta madre. ¡Ven! Ni bueno. Ni bueno de ese era de un turno, no de varios. Bueno, aquí es cuando me empiezo a afectar. Oh, oh. ¡Come on! ¿En serio? Oh, la madre. ¡Ojo! ¡No! Pésate una torta, Tony. ¡A la bestia! Trece cartas. No te creo. No mames. Trece cartas. No tengo verde encima. Trece cartas a la bestia. ¡Puta madre! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Qué pedoooo! ¡Qué pedoooo! ¡Qué chuchuchu cartas! La bestia, la bestia, la bestia ¡Dios mío! ¿Y qué onda con ese tipo dice mí? ¿En serio? 17 cartas La bestia ¡Uy, no, loco, loco, loco! Esto no lo veo Esto no lo veo ¡Desquítate, Tony! ¡Desquítate! ¡Con mucho gusto! ¡Venga, si me dan cartas a mí! ¡Si me dan cartas a mí! ¡Venga, eso está bien! ¡Puta madre, ¿por qué? Se está volviendo salvaje Es que no me lo creo No me lo creo que llegué a 17 Llegaste a 20, ¿no? Creo que sí, ya no sé No me acuerdo Solo recuerdo que me dieron un putasmadral de cartas Fue tan fuerte la madriza Que no me acuerdo Terminaste con amnesia No me puedes joder No me puedes joder Tengo un... Tengo un chorro de cartas No me puedes joder Tienes para dar y regalar Venga, venga No es para dar y regalar Tengo para hacer Santa Claus Por un rato ¿Por qué no le regalan una carta a su biquera, eh? Te la regalo Pero colorada Para que veas que soy buen pedo, eh? Gracias Híjole tu pinche madre Es neta No, no Muchísimas gracias, Tony Gamer Santo Dios Caís Redondito Redondito Pues bueno chicos y chicas de YouTube Esto vendría siendo todo por este episodio Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Uno con Tony Gamer Tony Gamer está muerto Está muy dolido Y pues les pido que en los comentarios de este video Pues le dejen corazones a Tony Gamer Porque los necesita Así que compañero ¿Sigues ahí? Solo voy a decir una última cosa Me voy a vengar Y te va a doler, Kik Te va a doler Y 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 te va a doler